¡Que no, músico! ¡Ocupo poder mi árbol, me lo prestas! ¿Qué va a hacer? Una portería abajo del fútbol Una portería ¡Ah, Tatiana! Silencio Veremos como una criatura se enfrenta a un desconocido ¡Apachón! ¡Se va a enfrentar a ti, wey! ¡Pontotrucho! ¡Ah! Y aquí está nuestra especie ¡El Avatar! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Está tapado! ¿Cómo reacciona? ¡Qué mujer, wey! ¡Ah, ya va! ¡No, wey! ¡Está estreñida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una estén! ¡Una estén! ¡Curiosidad! ¡Prenóse el aparato! ¿Qué es esta cosa? ¡Segunda etapa! ¡Vamos, vamos! ¡Aceptación! ¡El mundo de energía! ¡Vuelta! ¡Se llama música, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se afastó el mar! ¡Eh! ¡Esta cosa no hace daño! ¡Quiero un niño de mi madre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué estoy diciendo! ¡Puede ser una trampa! ¡Una trampa de Laracu para distraerme del serp y quedarse con la perla de Shinkong para destruir todo el carcelo que no tiene la vez que su hogar! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres puntos! ¡Aplausos! ¡No te lo cobro! ¡No te lo cobro lo que sea! ¡No te lo cobro! ¡Desgracias! ¡Eh! ¡Aló! ¡No te lo cobro! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Hola, vamos conmigo! ¡Si! ¡Pero! ¡Ey! ¡Se llamaba! Inuyasha, Inuyasha, ¿eres tú? ¡Hombre! ¿Cuánto es posible? Inuyasha, encontraste mi celular. ¡Hombre! ¡Inuyasha, es de mochi! No, no, Inuyasha, es solo un celular. Tienes razón. Colmigo de acero es muy grande para esto. ¡Prepárate, monstruo celular! ¡Inuyasha, tranquilízate! ¡Hombre! ¡Acuérdate de dónde estás! ¡Inuyasha, no! ¡No, no, no, no! ¡Hombre! Cayó antes. ¡No puedes arresbalar! ¡Hombre! ¡Hombre! Y esta, es la lengua de la naturaleza. ¡Esto te llamo por paranoico! ¡Y tráeme mi celular! ¿Cómo lo está viendo? ¿Voy estando por celular? ¿No tiene que llamar? ¡Hombre! ¡Bravo! 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 Esto es todo, esto es todo, amigo ¿Y no voy a ser? ¿Y no voy a ser? ¿Tienes que hablar aquí? ¡Anda perdido! ¡A mi psicólogo! ¡A mi psicólogo! ¡Te voy a presentar a 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 mi tamaño! ¡Los colmillos van a detraer dentro! ¡Me los romé! ¡La espada la compré! ¡La pinté! ¡La pinté! ¡La pinté! ¡La pinté! ¡La pinté! ¡No! ¿Y tu colmillo? Este con el tiempo lo agarró ¡Cuál! ¡No! ¡La pinté! ¡No! ¡La pinté! ¡La pinté! ¡Mi madre! ¡La pinté! ¡Ven! ¡La pinté! ¡Ven chico, tenerías! Gracias.